Realty for life, siempre arisco juego vivo Hay muchos cabrones que a mí quieren ver jodido Soldado de barrio de caserío Donde se buscan las habichueras, los títeres míos Que por favor cuide y bendice a mi hijo Que no quiero que viva todo lo que he vivido Vida de jefe me levanto con dos biches Mi tirador se busca el peso en los bleachers El velador lo activo en lo que ron el cuadro Un castillero que la cara te taladra Los federales haciendo investigaciones Cobro en la calle, también cobro por canciones Motivaciones, guarda asesinato Satellite prestado, a ti también te mato